Carta de don Juan Sebastián de Elcano. Primera. Hijo de don Domingo de Elcano y doña Catalina del Puerto, vecino de Getaria y capitán general de su majestad, a los ilustrísimos señores don Alfonso de Gurrutia, don Francisco García Medrano y don Suso García Epelde, procuradores de la Corona de Castilla y representantes reales en la Real Comisión de Registro de Indias, de la Casa de Contratación de la Coruña, para que sepan lo que en verdad aconteció en la Real Expedición a las Islas Molucas fletadas en el año de nuestro Señor de 1519, por su majestad el rey don Carlos, que Dios proteja, y de la que el que suscribe tuvo el honor de servir como capitán general y que logró circunnavegar la tierra por vez primera, y para que los antesichos tengan a bien juzgar la deuda que con el que suscribe se devengó por sus servicios y que aún no ha sido satisfecha, y también por último, para que el nombre del que suscribe alcance el lugar que los antesichos creen que merece por sus logros y sus sacrificios sufridos para mayor gloria de su majestad. En el Mar Pacífico, a día 22 de julio del año de nuestro Señor de 1526. Mi nombre es Juan Sebastián Elcano. Habrán oído hablar de mí, pues yo fui aquel que dio la primera vuelta al mundo, allá por el año de nuestro Señor de 1522, y lo hice porque soy hábil marino y a mayor gloria de la corona, a la que sirvo con placer, por supuesto. Me van a permitir vuestras mercedes que ponga algún reparo en mi humilde condición de súbdito, a su majestad el rey don Carlos, que Dios guarde muchos años. Pues verán que, aunque mi fama corrió como un reguero de pólvora por España y por el mundo, no se cumplió conmigo lo prometido. De palmaditas en la espalda y lisonjeros para bienes no se llena uno la panza. A mí se me debe mucho dinero, y para que conste ante vuestras mercedes, quiero contarles mi historia. He pedido al bueno de don Andrés de Urdaneta, mi fiel paje y amigo, que me acompaña en esta que hace ser mi última singlatura, que recoja por escrito mi crónica veraz, pues no quiero yacer en el fondo del océano, sin haber contado lo que mi vida ha dado de sí. Él es hombre de letras, educado, culto y temeroso de Dios. No me cabe duda de que hará un buen trabajo y hará llegar a vuestras mercedes este manuscrito. Dejo mi memoria en buenas manos. Nací en Getaria, la bella, fiel e invicta Getaria, resguardo de pescadores y navegantes, sobre la cola del ratón de San Antón, que antaño fue isla, pero que mis ancestros unieron a la costa para construir el mejor y más abrigado puerto del Cantábrico. Allí me crié, con mi padre, comerciante naval de la noble estirpe de los Elcano, emparentados con las casas de Aya, Urteta, Idiáquez y Arbestein. Mi madre, doña Catalina del Puerto, de familia con fuerte raigambre en la región, y mis siete hermanos. Mi vida lleva sabor de sal, olor a madera vieja y caricias de las más traicioneras brisas. Aprendí a navegar muy pronto, primero en menudos esquifes de pesca, después en apuestas, carapelas y naos. Pues fue el mar mi cuna, como será pronto mi tumba. Así ha de ser.